¡Hola skaters de todo el mundo! Hoy voy a grabar un vídeo que me apetece muchísimo pero bueno, tengo que deciros que vengo hoy a patinar un poco también, un poco bastante cabreado y le he dicho a mi mujer, mira, me voy a patinar un rato grabo un vídeo que me hace mucha ilusión grabar y así me olvido de lo que acaba de pasar. Te lo contaré al final del vídeo este va a ser un vídeo dedicado a los padres, a los padres que quieren empezar a patinar y luego os contaré un poquito al final lo que me ha pasado hoy y primero vamos a ponernos en materia, que es lo que más me importa y luego lo otro es, en estas pequeñas historias que yo os cuento al final, para que veáis como cuesta emprender lo veremos con más detalle. Ahora lo que vamos me han llegado más de un email de algunos padres que al encontrarse con el canal con mi canal, han visto lo bien que me lo pasó con mis hijos uniendo el skate, vale, con la familia y él me decía yo lo llevo a patinar y yo me siento y no sé patinar, me da un poco de miedo y me gustaría que tú me dieses algunos consejos de cómo empezar a patinar. Así me dice él, un día le doy una sorpresa a mi hijo y a mi mujer y que me vean patinar. Oye, me encanta esa idea porque así vas a disfrutar de tu hijo, no sólo lo vas a llevar a un sitio de patinar y tú te vas a sentar ahí a leer o a ver el tiempo pasar, sino que vas a empezar a disfrutar de un rato con él y eso está muy guay. Como me ha gustado mucho esa petición de Manu, unos consejos para empezar a patinar a un padre, ahí va, lo que yo te diría, lo que yo haría. Espero que te sirva. Mira, yo hoy me he venido aquí a un sitio que está cerca de mi casa, es una cancha de baloncesto, muchos la conocéis porque aquí os he enseñado cómo aprendí yo el Oli, el Hellflip, el PopSoviet, ok, que os lo dejaré ahora luego aquí algunos vídeos de estos. Pero esto es dedicado a los padres, que quieren aprender a patinar, que se sienten un poco patosos, pero si no sabes nada nada de skate, también te vale. Búscate un lugar como este, te diría yo, con una barandilla. Yo no aprendí a patinar así, pero he visto muchos padres que han cogido un monopatín, y se han caído y se han hecho daño. Así que para evitar esto, vamos a entrar aquí y te digo lo que yo haría, ok, vamos. Yo pienso que a lo mejor, para empezar a vosotros tener soltura, es una buena idea. Vosotros lo probáis y ya me contáis. Aprovechar y deciros que cada vez hay más clases de skate en todas las ciudades de España, bueno, y en otros sitios, si sois de Colombia, México, pues hay mucha gente que sabe patinar muy bien y han decidido montar su escuela de skate y dan clase de skate. Y lo hacen fenomenal, pero estoy segurísimo, ok. Pero mira, si tienes pocos recursos económicos, como a mí me pasó en un momento, y no te puedes permitir el pagar, hasta que te puedas permitir pagar para que te den clase y aprendas rápido, a ver si estos consejos te sirven. Muy importante, antes de nada, elige una ropa cómoda para ir a patinar, ok, con tus zapatillas, tu pantalón un poquito anchete, o tu chándalo, o sea, ves cómodo. Él me decía que le da un poco vergüenza, ¿vale? Ir a un sitio y sin saber nada ponerse a patinar delante de mucha gente que patina. Ahora, varias cosas te quiero decir respecto a esto. No tengas nada de vergüenza, yo prefiero ver a alguien que no sabe patinar intentándolo, patinándolo, ya tenga 7 años que 46, que verlo asentado en un banco solo mirándolo, ¿no? ¿Ves? Pero si no, te buscas un sitio, como donde estoy yo ahora, que no hay nadie, ok, en una hora que tú veas que te vas a sentir más cómodo, ¿vale?, porque no está nadie mirándote, pero si no, de verdad, ves a un skatepark a patinar, que no pasa nada, y si tienes cualquier duda, le preguntas a la gente de ahí, los skaters son muy enrollados, y seguro que te ayudan. ¿Qué haría yo? Irme a comprar un skate. La suerte que tenéis ahora es que el skate ha cambiado mucho en cuanto a precio, no es como cuando yo empezaba a patinar, ¿vale?, por los años 90, que solo una tabla de monopatín te costaba un pastón, ahora, si vas a tiendas de skate shop, puedes tener un skate completo desde los 80 euros. No te vayas a una gama de 50 euros todo el monopatín, porque a lo mejor lo que te pasa es que son unos rodamientos que no van casi, y no los disfrutas. Por eso siempre digo, no te vayas a un monopatín muy muy malo, porque a lo mejor dices, ostras, es que el skate no me gusta, hombre, es que con ese skate que te has comprado, cuesta hasta ir en marcha, ¿ok? Vale, ropa, ¿ok? Skate, y la otra cosa muy importante, protecciones. Lo más importante, mira, yo me compré este paquete, que no me costó muy caro, que van coderas, rodilleras y guantes, y luego me compré por separado un casco. ¿Qué te diría yo? Si vas a hacer rampa, rodilleras, coderas, casco, ¿vale? Al principio, oye, pues todo, ¿eh? Cuanto más mejor. Pero si vas a empezar así en planito, lo más importante y que no te puede faltar son los guantes, o sea, ¿vale? Unos guantes, o sea, obligado, obligado, obligado. Rodilleras y coderas, oye, va, te voy a dejar que empieces sin eso. Sería, estaría bien que te las pusieses, pero si una cosa sí que te tienes que poner es esto. ¿Por qué quería hacer este vídeo también? Porque muchas de las quedas frecuentes que he visto, de esos padres que en Navidad o para cumpleaños le han comprado a su hijo un monopatín, le dicen a su hijo, ¡ah, mira, mira, yo patinaba! Y les pasa esto, mira. Se suben para decirle a su hijo, mira lo que hacía papá, y les pasa esto. ¿Vale? Ok. Y caen con la muñeca y se hacen, yo le he visto a gente hacerse muchísimo daño. Por eso este vídeo, para esos padres que yo quiero que empiecen a disfrutar con sus hijos, es muy importante, mira. Este vídeo es algo muy, muy, muy básico, pero lo más básico. Así que si quieres ver trucos más difíciles, de verdad, vete a la lista de reproducción y ahí tienes más trucos. Ok. Pero bueno, vamos a seguir, mirad. Me estoy poniendo los guantes. Como veis, tiene aquí una placa que es la que va a evitar que cuando te caigas, te hagas mucho daño en la muñeca. Así que, muy importante, ok, guantes. ¿Vale? Yo me los voy a quitar para estar yo más cómodo, pero bueno, ya sabes, esta placa es la que te evita, ¿vale? Que te hagas daño en la muñeca. El trozo de plástico, ¿vale? Hace esta forma y cubre toda esta zona de aquí. Ok, de verdad, que he visto lesiones muy chungas de esto. Por eso, el esquite es para pasárselo bien y no hay que ir para nada rápido. Bueno, vale, ha llegado ya tu hora, ¿eh? Ok, ese padre que quiere aprender para darle una sorpresa a su peque y a su mujer. A ver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te coges tu skate, que te has comprado, ¿vale? En tu skate shop. Ahora luego, como me he traído otro tipo de monopatín que tengo, te enseñaré los dos tipos para que, a ver si te puedo ayudar a elegir tu primer skate. Y así el vídeo también te vale un poquito más para elegir tu primer monopatín. Pero bueno, te vas a la barandilla. Acuérdate de que este vídeo es para una persona que nunca se ha subido a un monopatín. Es para este primer momento, que esto no es todos los días, es para este primer momento darte confianza, ok, solo para eso. No vas a estar todos los días cogiendo una barandilla, ¿vale? Pero es para tú empezar a sentir sensaciones. Te coges a la barandilla y te subes, ¿vale? ¿Con esto qué evitamos? Pues que si te vas, ¿vale? Te quedes cogido y no caigas con la muñeca. Tú pruébalas así, de verdad, pruébalo y ya me dices. Vale. Ahora veremos la posición de los pies también, ¿eh? Pero bueno, ahora. Tú te subes, ok. Al mismo tiempo que tú ya vas con los pies en la misma posición, ahora los veremos los pies, pero vas hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Como estás viendo, este vídeo es muy básico, pero creo que a muchos padres le va a venir, pero de maravilla. Mira. Estas cositas que voy a ver hoy aquí en la barandilla, en un vídeo con mi peque, ya lo vi, ella es muy atrevida y no nos hizo falta esto. Esto, lo vuelvo a repetir, es para esos padres que tienen mucho miedo, ¿vale? La primera vez. Mira. Te voy a decir cómo hay que poner los pies, los movimientos que tienes que hacer al principio cogidos a la barandilla, para que luego tú ya, sin barandilla, empieces a hacerlo. La posición de los pies. Para darte el pie de delante siempre mirando al frente. Y el de detrás, te das, lo sube y una vez que lo subes, este lo gira. ¿Ok? Y ahora para hacer las curvas es o apretar con talones o con la punta. ¿Ok? Talones o punta. Y esto, como estás seguro con la barandilla, lo haces de adelante hacia atrás. Así. Y si tienes, como mi caso, un tramo muy largo, ya aprovechas. ¿Ok? La mano en la barandilla es para que te dé un poco de estabilidad y pierdas el miedo, cojas confianza, ¿ok? Esto es, no es para que estés dos horas, una hora, ¿vale? Esto es para la primera toma de contacto con el monopatín. ¿Ok? Esto es lo básico para unos cinco minutos, tu primer rato con el skate. Pero ahora luego nos vamos a ir a rodar, que es la única forma como la que se aprende, ¿eh? Yendo en el skate, subido, no hace falta, sin hacer trucos, ni oli, ni tic-tac, ni manual, nada. Solo rodar. Ahora iremos a otro sitio que hay aquí cerquita. Bueno, amigos, ya estamos aquí en una calle. Lo que nos gusta a todos los skaters, bajar calles y coger velocidad. Tú aún no cojas mucha velocidad, ¿vale? Si son tus primeros días. Pero bueno, como ya te has soltado, cogido una barandilla, ya has cogido confianza, pues ya en tu siguiente día te vienes a una carretera, te vienes a una calle. Esta zona es tranquila. Aquí te recomiendo ya que vayas con tus protecciones, no solo los guantes. ¿Ok? Las protecciones lo que te van a hacer es quitarte el miedo, que cojas confianza e ir a saco. ¿Vale? Ok. Quédate con todo, ¿eh? Me voy a dar hacia allí y luego como bajo, como me agacho, ¿vale? Como utilizo los talones para ir girando a la izquierda o las puntas a la derecha. Depende de si eres goofy o regular. Fíjate en todo. Más cosas que se me van ocurriendo decirte. Al principio vas a ver que muchos skaters tiran el monopatín para empezar ya la velocidad. Ok. Tú estás empezando, ni se te ocurra, ¿eh? Me refiero a hacer esto. ¿Vale? Tú ahora, poco a poco, dejas el monopatínel en el suelo, te subes y te das, pero parado. Si solo con esto te lo pasas, madre mía, pero de maravilla. Ahora me siento y ya acabamos el vídeo. Que grabándolo me animo un poco a pesar de cómo estoy. Te voy a contar por qué. Bueno, amigos, espero que os haya servido a esos padres que quieren empezar a patinar con sus peques, ¿ok? Eso es lo importante. Espero haberme explicado bien. Lo importante es que veas que tú puedes empezar a patinar. Si no, vete a un skipper, como te he dicho, y pide ayuda a algún skitter que sepa de ahí. Pero, oye, vete con él, con tu chiquillo y disfrutar de un tiempo juntos, ¿ok? Bueno, pues ya os voy a contar qué es eso que hoy me ha enfadado tanto. Como sabéis, me está costando mucho, y me ha costado mucho crear unas empresas para que ahora una marca de coches coja, porque a ellos les apetece crear algo de skate, que lo veo fenomenal, pero no cojas la imagen de un producto de otra empresa, ¿vale? Como, por ejemplo, en mi caso han cogido una imagen de una foto que yo hice a uno de mis productos, ellos la han cogido, han quitado mi logo, han puesto su logo, y lo han puesto a la venta. Pero por muchísimo menos dinero de lo que lo vendo yo. ¿Qué ha debido de pasar? Esto es una multinacional enorme, habrán fabricado en China a dos euros o tres euros, y con sus márgenes lo han puesto a la venta. Y me he quedado un poco, pero al principio con la boca abierta, y luego, pero alucinado y muy cabreado. Esta mega empresa se ha aprovechado de una foto mía para vender un producto que en teoría es igual que el mío, pero, bueno, voy a comprar hoy ese producto que ellos venden para ver lo que realmente me llega, porque lo que sé que no me va a llegar es mi producto. O sea, es que es imposible. No sé, estoy un poco flipando. Yo le diría, oye, ¿quieres hacer productos relacionados con el skate? Hazlos. Pero si en una empresa tan grande, o sea, una vez que los chinos, porque mi producto no es Made in China, mi producto es Made in Spain, ¿eh? O sea, mi producto es hecho en Valencia. Pero ellos, que habrán fabricado en China, cuando el chino te mande el producto, le haces una foto, oye, y enseña a la gente tu producto de verdad. No enseñes una foto de mi producto y luego, no sé, no sé lo que me va a llegar. De verdad es que estoy muy cabreado con esto. En un futuro vídeo, cuando me llegue el paquete, os enseñaré lo que me ha llegado. Pero la verdad es que estoy un poco cabreado. Hemos escrito un email a la empresa en cuestión. Hemos escrito un email también a las webs donde venden ese producto. No que dejen de venderlo, sino que realmente a la gente le muestren su producto, no una foto mía. Pero me lo he pasado bien grabando este vídeo para esos padres que quieren empezar a practicar skate con sus hijos. Bueno amigos, y ahora sí, es un placer teneros ahí y hasta el próximo vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.